oración poderosa para atraer seducir enamorar amarrar y despertar el deseo en la persona amada india rosa fuerte y bondadosa por todos venerada y aclamada y grandemente admirada por tu belleza y esplendor hoy llego ante ti pidiendo tus favores pues grande es tu protección hoy acudo con esperanza a pedir tu ayuda pues siempre la prestas a quien te invoca viviendo en sus problemas sentimentales solución india rosa seductora y conquistadora india rosa poderosa en los asuntos del amor india rosa mía mi buena amiga tú que pudiste sacar agua y caipuro de los brazos y del lecho de urquilla préstame tu precioso poder de seducción para atraer cautivar fascinar enamorar conquistar a la persona que quiero a mi lado préstame un poco de tu grandioso poder para ligar atar y amarrar a la persona que amo menciona su nombre yo mencionas tu nombre te pido ayuda para que mi esencia y sentidos envuelvan el cuerpo la materia y el deseo de menciona su nombre desde la última raíz de su pelo hasta la última raíz de sus uñas parte por parte de su cuerpo y coyuntura por coyuntura para que olvide cualquier otro amor y verlo llegar hacia mí o india rosa india rosa que llegue a mí dulce y complaciente doblegado y amarrado al lecho y para quedarse bajo mi techo para siempre oh india rosa india rosa india reina del amor ayúdame te suplico en mi petición con tus dones y poder dame el amor de menciona su nombre consigueme su cuerpo sentimientos y corazón para que yo pueda darle mi amor y ser felices y ser felices y ser felices y ser felices y dichosos para siempre tengo mucha fe en que me vas a ayudar y vas a hacer que recupere hoy mismo a menciona su nombre dispersa las dudas los temores y todo lo que nos separa yo deseo que estemos nuevamente unidos mi amor hacia él es verdadero y voy a velar por su bienestar india mía te agradezco de antemano pues sé que a quien a ti acude con problemas de amor siempre encuentra tu ayuda y comprensión oh poderosa india rosa ante tu imagen me postro te pido también que con tu fuerza me des protección aleja de mis caminos a mis enemigos y adversarios haz que se desvíen de mí que no me puedan dañar pues yo a nadie hago mal y a nadie mal deseo líbrame te pido de males odios y traiciones aléjame de quien me perjudique con sus acciones para que pueda vivir feliz junto a la vida menciona su nombre y nada ni nadie perturbe nuestra relación espíritu de los mil amores que cuidas y vigilas los caminos del amor y nos los muestras abiertos y despejados para que consigamos nuestros deseos ayúdame a conquistar a la persona que tanto amo permite que el amor que siento por mencionas el nombre de tu ser amado o pueda ser correspondido consigue que menciona su nombre sea mío para siempre y juntos vivamos una bella historia de amor o espíritu bueno del mediodía o espíritu favorecedor de la mañana no dejes en paz a menciona su nombre hasta que venga rendido a mí y me diga lo mucho que me ama lo mucho que me necesita y extraña haz que menciona su nombre y yo mencionas tu nombre podamos estar juntos no le dejes estar un instante en paz donde quiera que se encuentre que no pueda estar tranquilo ni dormido ni despierto ni sentado ni caminando hasta que manso y humilde venga a mí oh espíritu de los mil amores tú que cumple los deseos puros de amor tú tú que quieres que las parejas se unan y que las almas gemelas se encuentren haz que menciona su nombre piense solo en mí que su pensamiento a cada instante se cruce solo con el mío que solo en mí piense porque menciona su nombre solo a mí me pertenece que no pueda hacer nada ni sentir nada sin antes en mí pensar oh espíritu de los mil amores llena su mente y corazón con mi imagen que sus cinco sentidos estén puestos en mí que su corazón se llene de amor por mí que con ninguna otra mujer quiera estar aleja a toda persona que quiera conquistarlo haz te pido que con nadie quiera estar y que venga a mi lado cuanto antes deseo que esté conmigo ya que me llame que sienta deseos de vivir conmigo yo prometo hacer todo lo posible para que menciona su nombre sea feliz a mi lado y llenar su vida de amor pasión dicha y paz te agradezco que me prestes atención te agradezco que escuches mis ruegos yo te estaré por siempre agradecido y prenderé velas rojas en tu honor así sea realiza esta oración durante siete días seguidos comenzando preferentemente un viernes por la noche y recuerda encender una vela rosa o roja recuerda darle like al video suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones muchas gracias por tu visita gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.